Marik, usar el dragón al lado de Ra es demasiado peligroso. Por favor, reconsidere su petición. Escúchame, oh Dios. Desde que yo recuerdo, quería ser parte de mi familia. Llegó tu oportunidad de por fin unirte al clan de los Cuidatumbas, sirviéndome, porque seré el futuro faraón. Cumple con tu deber y usa esa carta de Dios egipcio. Sí, seré un verdadero Cuidatumbas. Por favor, deje a Marik. Inícieme, señor. Mi hijo será iniciado como se planeó, y no hablaremos más de esto. ¡Ahora largo! Sé que los peligros son enormes, pero debo servir a mi amo. No lo entiendo, chicos. ¿Por qué Marik no ataca a Joey? No estoy seguro, pero tengo un mal presentimiento. Señor Wheeler, prepárate a experimentar un antiguo poder como jamás habías visto uno, o volverá a saber. Yo soy Marik, y usaré mi carta de Dios egipcio para probarlo ante todos. No imaginaba eso. Ay, no. Marik va a usar al dragón al lado de Ra. Ahora, para liberar a mi monstruo de Dios egipcio del arca, debo sacrificar a mi bestia mística Serket primero. Cuando ya no esté el guardián gigante del templo, podré liberar a la criatura más poderosa del arca sagrada que haya pisado la tierra. Joey, ten mucho cuidado. ¡Oh, antiguo! ¡Escucha mi llamada! Te ofrezco a mi bestia mística, junto con la mitad de mis puntos de vida, para liberarlo. Preséntate, mi dragón al lado, y revela tu sorprendente fuerza a nombre del siguiente gran faraón, el rey Marik. ¡Excelente! La tercera carta. ¿Qué sucede? El dragón al lado despertó. Es hora. Ahora, muéstrate, bestia mía. Que cualquiera que dude de mi poder, sienta el fuego del poderoso dragón al lado de Ra. Esa cosa parece invencible. Lo es. La última carta de Dios egipcio, por fin fue revelada. Cuidado con el más fuerte de todos los monstruos egipcios. Un ser como ningún otro. Y recuerda que mi bestia mística había absorbido el poder de tu Jinso, tu reina de insectos y tu pescador legendario. Esto aumentó el poder de ataque de mi monstruo a 5,825 puntos. Esos puntos de ataque se transfieren a mi dragón al lado de Ra. Y cuando te ataque, Willer, desearás jamás haber entrado al torneo. Protégete. Vas a perder el resto de tus puntos de vida. Ha, 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 ha.